Los primeros 14 estudiantes de bachillerato digital de Yerumal se graduaron el miércoles 8 de mayo en la institución educativa San Luis. El proyecto es una plataforma digital por la cual buscan ampliar la cobertura de la educación básica y media en Antioquia, que permite a toda la población del departamento acceder a un modelo de educación flexible a través de las TICs, adaptándose a los contextos particulares como la edad, el horario de trabajo y los tiempos para dedicar al estudio. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Julio Aníbal Araiza Palacio, es el momento de Yerumal, igualmente de la gobernación de Antioquia, Antioquia piensa en grande el doctor Luis Pérez Gutiérrez, donde de los tres proyectos detonantes de la gobernación, como es Antioquia Libre en Alfabetismo, bachillerato digital y Antioquia líder en Prueba Saber, hoy vemos el fruto de uno de los proyectos detonantes de nuestra gobernación. Gracias al apoyo fundamental que da nuestro alcalde Julio Aníbal Araiza Palacio al equipo de trabajo, que gracias a este equipo que trabaja malcomunadamente articulado, conjuntamente con los rectores, el doctor Eduardo Jefe de Núcleo, hacemos inercia, trabajamos en prueba de la educación de Yerumal. Excelente este programa y esperamos que estos programas que vuelvan a Yerumal sean esenciales y sean productivos para el municipio de Yerumal. Es un esfuerzo muy grande, pero también al mismo tiempo una satisfacción muy grande, uno ver sus logros obtenidos después de tanto sacrificio. Acá en Yerumal, nuestro alcalde ha puesto todas las herramientas para que las personas continúen capacitándose y logrando sus sueños. ya que le abrió las puertas al complejo educativo, donde tenemos varias universidades de un nivel muy reconocido, como el Instituto Pascual Bravo, la Universidad Remington, la Ana María Cano, entre otras instituciones. Actualmente se está trabajando articuladamente con la Secretaría de Educación y los rectores de los colegios para continuar trayendo programas y mejorar la calidad de vida de muchas personas que no han tenido la oportunidad en su momento de estudiar. Entonces la idea de la Administración Municipal es que estas personas continúen y formar mejores personas para la sociedad. Hoy tenemos la gran alegría de tener 14 egresados del programa de bachillerato digital de la Institución Educativa San Luis. Este es un programa de la Gobernación de Antioquia, que consiste en lo siguiente, que todos aquellos estudiantes que son mayores de 16 años, que lastimosamente por situaciones adversas no terminaron su bachillerato, puedan tranquilamente iniciar a partir de los 16 años, haciendo sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Tranquilamente en un año pueden hacer dos grados, hasta que no terminen una área, no ve la otra, se ven las fundamentales. Y lo interesante acá es que solamente les toca venir 10 horas a la semana, son capacitados y formados por los mismos docentes de la institución educativa, acá las tecnologías de información y comunicación son una ayuda de manera importante para el aprendizaje significativo de los estudiantes, específicamente los computadores porque se maneja a partir de una tableta, a partir tranquilamente de una plataforma y pueden acceder a partir de un computador portátil, del mismo celular, van y convalidan su información, validan los aprendizajes que se han adquirido y hoy por hoy estos estudiantes han logrado su meta. Este logro tan maravilloso hoy, nunca creí, me siento muy contenta, muy feliz, y gracias a esta institución, gracias a todo el apoyo familiar, me siento muy contenta, muy emocionada.